Reporte módulo número 32 Hebreos capítulo 13 verso 13 dice Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio Hebreos 11 verso 27 Probablemente se está refiriendo a la noche del éxodo de la tierra de Egipto, ¿no? Mira, no le hace en cuanto a las formas porque lo que aquí vale y mucho es el fondo del asunto Solo una fe firme podía ver lo invisible ¿Y qué sería lo que Moisés estaba viendo que lo llevó a salir a una aventura aparentemente descabellada? Veía el mundo espiritual por encima del natural Veía una victoria total y absoluta donde todo el mundo veía una derrota segura y cargada de sufrimientos y torturas Es la fe que todavía hoy opera y funciona cuando los hombres se atreven a mirar lo espiritual olvidando las circunstancias naturales Éxodo capítulo 12 verso 50 Así lo hicieron todos los hijos de Israel como mandó Jehová a Moisés y a Aarón Así lo hicieron Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de Egipto por sus ejércitos Hebreos 11 verso 28 Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos Moisés tenía un mandato de Dios tan raro como intrigante Él debía hacer que todo su pueblo rociara con sangre el dintel de las puertas de sus viviendas con la intención de que el ángel de la muerte lo viera y no eliminara al primogénito que ahí había Era un proceso tan descabellado como el de las siete vueltas alrededor de Jericó más o menos Pero ese es nuestro Dios y lo que Dios hizo, hace y seguirá siendo Siempre le sonará descabellado al mundo racional Por eso es que el racionalismo definitivamente no cabe ni puede caber dentro de ningún cristiano Éxodo capítulo 12 verso 21 Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua Hebreos 11 verso 29 Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca intentando e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados Mira, yo no puedo a ver, ni siquiera proponiéndomelo imaginarme lo que tiene que haber sido esa escena que más abajo relata puntualmente el texto de Éxodo Porque claro vos y yo lo leemos vos y yo lo leemos en esta o en aquella versión sentaditos cómodamente en un sillón de nuestra casa entonces sopesamos las posibilidades las acciones y las reacciones pero dejame decirte que en ese momento en aquel tiempo y en aquel lugar con todos los personajes intervinientes pero de carne y hueso y no Made in Hollywood y sin el final escrito que hoy tenemos te aseguro que no debe haber sido un juego de niños confiar en ese Dios tan singular y meterse al mar rojo con la certeza de que algo haría Dios al respecto para salvarlos yo creo honestamente mi hermano mi hermana que esa clase de fe es puntual y exactamente la fe que la mayor parte de los cristianos de este tiempo necesitamos porque es la fe que mueve montes de un lugar a otro tal como leemos en la palabra pero cuidado también es la fe que nace de una instancia crítica y suprema confiar o morir porque somos muy valientes y audaces en nuestro rol de teólogos para opinar y para conjeturar sobre la calidad o sobre la cualidad de fe de esos hebreos pero no tenemos en claro cuál es nuestra propia calidad de esa misma fe cuando ni siquiera podemos atenuar un simple dolor de muelas en una dura madrugada ¿estás dispuesto hoy a orar pidiendo al Señor que te dé la misma calidad de fe que le dio a Moisés? ¿sos consciente que Dios va a responder favorablemente sí o sí tu pedido? sí claro pero te deja pensando y hasta te frena un poquito el no saber en qué envase vendrá esa respuesta si en uno de papel ordinario y a punto de incendiarse o en otro florido para regalo de cumpleaños porque me ha tocado ser testigo de algunas oraciones muy encendidas y de respuestas ulteriores muy sorpresivas hay que tener cuidado con lo que se dice me acuerdo de un hermano que le pedía a gritos del Señor le pedía a gritos al Señor en oración que lo quebrantara para poder salir mejor de ese horno yo no sé si salió mejor pero lo cierto es que un día la esposa se le fue con otro hombre un hermano suyo fue preso por robo y no sé si me olvido de algo relacionado con un quebranto de alma clamado y solicitado con fervor en un instante emocional de oración fuerte cuidado o algo de menor valía pero no menos fastidioso como lo de esa hermana que en cada reunión pedía y pedía y volvía a pedir una y otra vez que Dios le enviara paciencia para poder soportar a su mamá anciana yo no sé si pudo soportar a su madre o no pero lo que sí sé es que la jefa de su trabajo se jubiló y la joven que la reemplazó empezó a hacerle la vida imposible paciencia éxodo capítulo 14 verso 21 y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón sus carros y su gente de a caballo y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente entonces los egipcios dijeron huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios y Jehová dijo a Moisés extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios sobre sus carros y sobre su caballería entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo si es cierto que el cristiano viene derivado de alguna manera de las pautas centrales del antiguo judaísmo yo creo que los encargados de proclamar estas verdades no cumplieron con su cometido no al menos de la manera deseada porque un pueblo que presenció esta maravillosa obra de Dios a su favor no puede haber derivado en gente que hoy duda del poder de Dios hasta en las menores cuestiones y ni hablar de aquellos que creen y enseñan que eso del poder de Dios terminó con el antiguo testamento que eso no puede haber no puede haber sea lo que sea que eso